C.N. Una mirada desde México. 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 otra, no solo de las reformas que propone el Estado, sino en oposición al gobierno actual en el conjunto que corresponde a la protesta social a través de la exposición de presiones, secuestros, desapariciones, asesinatos, llenando los cárceles de presos políticos que día a día son sometidos a un trato únicamente merecido a los que manejan este país. Los ejemplos de estas políticas sobran, como es el encarcelamiento de aquellos que venía en su tierra de Natenco, a quienes se les infusieron apenas, que van de los 67 años de prisión, hasta la ridícula e inhumana pena de 112 años de Ignacio del Valle. Asimismo, los compañeros encarcelados en Campeche, quienes lucharon por los que les pertenece, como los que la energía, fueron injustamente encarcelados, imputándoselos a los cargos completamente falsos y han sido privados de su libertad, al igual que los compañeros de Mocri, SNP-AMN, presos en Chiapas, por organizarse y buscar un desarrollo social acorde con el riesgo económico del que han recibido siendo víctimas. Exigimos la libertad inmediata de todos estos que han sido apresados y a la presentación con unidad de cuantos han desaparecido por razones políticas, los luchadores que hacemos el pleno uso de nuestro derecho a manifestarnos en contra de un sistema que ha llevado al país en conjunto por el camino del hambre y la pobreza. No son delincuentes, los criminales son los gobiernos asesinos y corruptos quienes han instaurado la condición de unilateralidad, pretendiendo acallar todas las voces que gritan.